Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Música El Señor bendice en sus corazones para que me mostre que estén con todos ustedes Música Ofrecemos una celebración en práctica por todas nuestras comunidades parroquiales Música Música Nuestra solidar confía demasiado en las formas materiales que en la dignidad En nuestro tiempo a las personas de junto se sueltan de acompañar a Dios Su presencia e influencia de la vida tuya y la cultura Se trata de cuidar desde el lugar a Dios y dárselos a la materia, a las bocas, al dinero. Los celestes, hijos de esta sociedad, podemos caer la pensación de dejarnos llevar por la corriente y sacar a Dios del Cristo de nuestras vidas. Pongamos todos nuestros sentidos en esta relación. Pongamos todos los sentidos en esta relación, porque no estamos confundados con nuestros pecados. Señor, te misericordia de nosotros, porque hemos pecado en nuestra vida. Pongamos todos los sentidos en esta relación, porque no estamos confundados con nuestros pecados. Pongamos todos los sentidos en esta relación. Amén. 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 Cristo de piedad, oh Cristo de piedad, de toda nuestra cruz, de piedad. Oh Cristo de piedad, oh Cristo de piedad, Señor de piedad, de toda nuestra cruz, de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad. Oh Cristo de piedad, oh Cristo 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 de piedad. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Andará apatiento y despeñado, con la barba tapada y limando, impuro, impuro. Mientras que fuera la afección, seguirá en vivo, vivirá solo y tendrá su morada fuera de campamento. Palabras de Dios. 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 Dichoso el que está suelto de su bruta, a quien le ha desfrutado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apita el delito. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apita el delito. Había pecado, lo reconocí. No desfrí mis delitos. Propuse, confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apita el delito. Sé desesperación. Alegrado, juntos, y gozado del Señor. Aclamando los de corazón interior. Decide el mundo, pero se hace tanto, se libera tu voz. Decide el mundo, pero se hace tanto, se libera tu voz. Hay que dar a la existencia un valor tratado practicando las acciones más pequeñas y significantes para la gloria de Dios. Además, hay que hacer que la vida cristiana sea un testimonio para victimar de sus hijos. Les disfrutas de la primera carta de la posta de Juan Pablo a los vecinos. Hermanos, cuando tomáis, cobráis o hagáis cualquier otra cosa, ha salido todo para la gloria de Dios. No ves conmigo de espantar a los judíos y a los judíos y a los judíos y a los judíos. Como yo, por mi parte, procuro presentar en todo a vos. No buscamos el propio bien, sino el de la febrera, para desecharnos. Seguirte siempre como el próximo de tu vida. Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Jesús quiere que el signo real sea levantado, reconocido para que sea verdaderos testimonios ante los jóvenes. San Marcos nos destaca más bien el testimonio de Eterno, de Elegal. La acción de gracia, que consiste en dar al hombre el beneficio que ha vivido, es un modo de vivir el reino y agarrar al Padre. Escuchemos, que lo han descansado. ¡Aleluya! 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 ¡ Un gran profeta surgir entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Abre su tierra, 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 aca. Señores, tengo ustedes. Como ustedes. La esquina del San Evangelio, Señor San Juan. En aquel tiempo, se acercó Jesús un lembroso, suplicándole a los rodillas, si quieres, si puedes enviarle. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, quedan. La letra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo describió en la glándula severamente, no se lo digas a nadie, pero para que conste, vea de sentarte al sacerdote y objece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera y descampado, y aún así, acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor que presenta en dos ocasiones en la primera lectura del Evangelio el mismo tema. está hablando de un leproso. ¿Por qué se presenta dos veces el mismo tema? Es que el Evangelio hace referencia al texto primero, así que hay que conocer el original para poder entender qué es lo que significa ser leproso dentro del contexto de la comunidad hebrea. ¿Y qué significa también ser leproso hoy día? ¿Y de cuál lepra estamos hablando? Porque el texto, aunque en origen habla de la lepra física, la enfermedad física, va más allá y también entra a otro tipo de lepra que es la que nos puede dar en el corazón, en la mente, en los valores, en los sentimientos, en la conciencia, en otras dimensiones del ser humano. Decía el elíptico, cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón el sacerdote. Esto es importante. ¿Dónde es que va a ser llevado? Hay una condición y se presenta ante el sacerdote o cualquiera de los hijos de Aarón, porque son sacerdotes, porque el sacerdote en ese momento no era por vocación, sino que era por casta, y la descendencia de Aarón era la de los sacerdotes. Entonces, una vez llevado al sacerdote, dice esto, se trata de un hombre con lepra. Ya dio su diagnóstico. Esa situación es con lepra, así que habló de lo físico, pero ahora, de este físico, va a pasar a otra dimensión. Se trata de un hombre con lepra, es impuro. Esa es la conclusión. Como tiene lepra, es impuro. Tiene una condición física que nos habla de una condición del alma, del corazón. Hay impureza interior, según se entendía en ese momento. ¿Y qué pasa con una persona así? Pues el sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra, y aquí está el protocolo, para que podamos entender, como ahora hay unos lenguajes que son distintos, nos podamos en situación. El protocolo se debe ser el siguiente. Si está enfermo de lepra, y van a ver cómo, aquí dice lepra, se puede aplicar la COVID, la misma razón. Mira, andará a la viento y despeinada, con la barba tapada. Mira cuánta tontería es tapada. Así que, y gritando impuro, impuro, claro, antes no había una ambulancia cuando se llevaban a la gente, entonces digo, uuuh, uuuh, cuando te abrió la ambulancia, entonces empiezan a separar, y dejan de un paso a la otra, se parece que vaya pasando, pues entonces el hecho de hacer esta otro tipo de alarma, chapoca, pintura y puro, cuando la gente oía eso, y sabiéndose por lo tanto que era un lebroso, eso dejaban el cándido. Se separaron. ¿Por qué? Ah, porque me puedo contaminar. ¿Cómo le pasa cuando uno en tu casa adquiere COVID? Y entonces lo que va a hacer, ya, nos va a ir a la casa articulando, mirá que acá le dio, te vas a contaminar, y entonces hacemos la misma cosa. Por lo tanto, es lo que puede presentar un lebroso en cuanto a la soledad que ha abandonado. Por eso es lo que hacemos. No nos aceptamos para ayudar tomando las medidas requeridas, sino que desaparecemos del mapa, y dejamos allá que pedimos a los médicos de los demás, si acaso, según sea el caso también. Continúa diciendo, mientras le dure la infección, seguirá impuro, vivirá solo, y tendrá su morada fuera del campamento. Lo mismo. Ahora, entré un uso en la psicología de esta persona que le viene a ser enfermedad. Tiene una condición donde es rechazado de la comunidad. Le toca estar solo. Su condición de enfermedad está ahí porque la lebra es una condición que se pudre la piel y va cayendo en pedazos. Así que, te estás pudriendo en vida. El sangrado, las circulaciones, el piedor. No sé, mirá, como pasa por el que es un ratón podrido. No es una cosa así. Entonces, es detestable para el de afuera y para el que lo padece, porque le da una sensación de que es porquería, de que no sirve, de que es un desecho humano, de que no hagan nada, de que ya no tiene remedio. Y que nadie puede hacer nada por él. Y de hecho, nadie le hace nada por él. Así que lo que le queda es resignarse a ir muriendo pedazo a pedazo. Ante una situación como esta, viene el salmo y pone un rayito de luz. Tú eres el perjuicio. Me rodeas de cálculo de liberación. Cuando ya no tengo a nadie, pues mi perjuicio es el Señor. Tú eres el perjuicio. Cuando uno puso su confianza en todo el mundo, cuando uno despegó de toda la gente y nadie está para ayudarme en el momento, fue el difícil, más que con un tipo de enfermedad de la categoría. Pues es cuando lo único que me queda, entonces, es elevar mi corazón a Dios si quiere encontrar algún descanso. Dentro de todo, pues esa condición, por lo menos, me ayuda a pensar en lo que quizás antes no pensé. Estuve entretenido en mil cosas, pero llegado el momento de la soledad, lejos de la gente, ¿qué me queda? El que siempre está, Dios. Jesús. San Pablo toma esta condición y dice, bueno, vamos a traducir, que no solamente se quede en lo que es la carne. Dado que ya el texto del Bíblico ha dicho que el que tiene letra es impuro, vamos a ver cuál es la peor impureza que puede tener una persona. Y entonces, dice Pablo, tomando ejemplos de la vida, creo que viene muy simple, muy sencillo. Recordemos que en el domingo pasado, Pablo era el apasionado de Dios. Ahora, como consecuencia de esa pasión por el Señor, mira lo que nos dice hoy Pablo. Hermanos, cuando comáis, o bebáis, o hagáis cualquier cosa, pero cosas simples, ¿no? Cuando comáis, bebáis, o hagáis cualquier cosa. Hacedlo todo para gloria de Dios. Porque esto es lo que me trae a mi impureza al corazón. Este es el camino contrario de la impureza. La impureza, mi aleja de Dios, yo hago lo que no agrada a Dios y tengo una consecuencia a mí. Pero hacerlo todo, esta actitud de que todo sea para la gloria de Dios, entonces es diferente. ¿Y cómo yo puedo hacer que todo eso sea para la gloria de Dios? Porque decían, bueno, pues es que yo puedo oír. ¿Y qué tiene que ver eso? Y yo veo ahí. Ah, vamos a ponernos ejemplos más concretos. ¿Beber cerveza es mal? Algunos dicen que no, otros dicen que sí, y otros se quedan con un... Pero la gloria quizás se te está debatiendo en la cabeza, si es o si no es. ¿Eh? Eso es seguro. Porque por las caritas de que tengo pisado, eso es lo que está pasando. Bien. Claro. En la lógica, sabemos que te tomo una cerveza y propiamente, objetivamente, no es malo. A mí uno diría, ya, no es muy bueno. No es malo, ¿verdad? Pero, a pesar de que esto es malo, ¿y si me dejan ir tomando una cerveza? ¿Qué pasa? Ah, entonces la persona lo conoce malo. ¿Eh? Me decían en la otra cosa, lo pelan. Y yo decía, no, lo pelamos. Que es diferente. Porque lo que vamos a decir, si es pura, no es pura, pero no es la necesidad, no es pura. Pues eso, o sea, se vuelve ocasión de escándalo, porque la mayoría de los cuartos de aquellos tienen la concepción de que cerveza significa emborracharse. Que cerveza significa emborracharse, que yo no tengo control. Y se asocia con un montón de cosas también. Porque si tú bebes, pues, esto, aquello y lo otro, y por ahí sigue una lista de cosas como consecuencias de que bebes. Pero además de que pueda ser un escándalo para los propios de la iglesia, los que están afuera, oye, de lo que ustedes hablan, todo el mundo, y no se miren de cuando hay cosas de la iglesia, con quien los voy a hablar, ¿no? Entonces, San Pablo también en otro momento les reclina a la comunidad que las cosas que son de la iglesia se hablan con las cosas que son de la iglesia y no se piden a los tribunales externos que tengan a examinar cosas que son de los internos. Pero, eso es un problema para otro día, bastante largo del mundo, por siempre. El caso es que, viene uno para allá y dice, ¡pam! Si que te extraña, si en la misa es o no en la misa. Y ahí es que está todavía el escándalo macho, porque ya hago esa creación, porque ahora se están tirando contra el sacramento de la Eucaristía, contra la sangre del Redentor, entendiendo o no entendiendo, mejor dicho, que allí ocurre la consagración y que allí se aparece la sangre del Redentor, entendiendo que eso no pasa y que simplemente es licor. ¿Se da cuenta cómo aquello que pareció tan pequeño y al principio pues nada, sigue creciendo? Y allí, en el cálice, no está el vino, está la sangre de Cristo. También es así, voy a darles un ejemplo de propia vivencia. Yo padeco depresión alta. Y en los últimos días, se ha estado hecho un desastre. Ya creo que están en los dos mil años. Pero, curiosamente, coincide con que he tenido también dificultades para poder celebrar la Pisa todos los días. O sea, que es cuando menos Pisa he podido celebrar. Y sin embargo, la Pisa nace. Pero en los momentos en que todos los días podemos celebrar la Pisa, o varias Pisas, ¿quién se va poniendo? La presión está, pues, muy bien. No es malo. Entonces no hay una relación como el Salud del Redentor, sino que la relación en la pinta. La sangre de Cristo, sana. La sangre de Cristo, sana. Y eso es lo que no hemos creído y entendido con el corazón, y por eso no da igual comunicar que no comunicar. La gente no está luchando porque vive una situación que no puede comunicar y quiere comunicar. No. La mayoría está tranquilo. No, no puede comunicar. No puede comunicar. Eso es una cosa de la iglesia que yo quiero hablar. Y no entiendo, entonces, qué está ocurriendo ahí que no me doy cuenta que estoy celebrando una cosa que yo no sé. Que vengo a la misa, te lo vengo porque es un marco religioso que lo aprendí culturalmente, pero no porque tú sepas que Jesucristo, el Señor, que está presente en la autentía y se está entregando constantemente por mí. Por esa pobreza de corazón. Por esa hipatía a las cosas de Dios. Cuidado. Y a ver tan sencillo. Otro ejemplo. Palabra de la bebida. Miren una comida. ¿Le gusta la cocina? Alcuno sí a otro, ¿verdad? Pero al que comer cocina, uno dice que le está haciendo lo malo. Ahí no te pasa como para la cerveza. ¿Y cómo no se llama como es un pecado? Claro, lo que le puedo decir es que no. Pero si yo estoy en la vida y voy a comer con unos amigos y son 20 costales o tipo de que va. Pues me conviene entonces lo que dice Pablo. Y ese día no pido a la cocina. Porque si pido a la cocina, una cosa es defender la fe, y otra cosa es provocar una situación incómoda. No me hace nada. No me hace nada tener la fe. Y se le ponen la fe el otro día. Y coñame. Pero ese día busco la paz. Porque tenemos que buscar eso. O sea, defender la fe sí, eso es claro. Pero provocar tampoco el fe innecesariamente, pues tampoco. Por eso dice San Pablo, no de ese motivo descártalo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. O sea, es que es a nadie. No es solamente a un orgullo. Es que no de ese motivo descártalo a ninguno. Así que, según se la mentalidad de la persona, pues tú, pues dentro de lo que se puede moralmente, sin convertir en principios, tú lo haces. Ahora, si yo estoy en España, allí cerveza tiene un sentido distinto. Es como un café aquí, como el mate de Argentina. No tiene ninguna connotación de mala vida, de infidelidad, de espuelas, esas cosas. ¿Ven? De despecho, de baja. ¿Ven qué? Tú dices mal, ahí ya se levanta como una imagen en tu cabeza y un montón de conceptos de idea inmediatamente. Pues está asociado en nuestra cultura a ese tipo de circunstancias. Allá no. Allá, primero que no es baja, sino que es baja y es distinto de baja. Y se usa simplemente para socializar los amigos, las familias, ¿va? Todas las familias. Así que, pequeños y grandes, hombres y mujeres, todos lo usan, pero no lo usan como aquí, que es como un hermano de la boca, sino que siempre ponen una tapita para comer. Siempre está acompañando de alguna cosita salada, de aceitunas o lo que pueda, distintas cosas, ¿no? Y ya, y una o dos, se acabó el evento, y ya, a veces no veo, y se acabó el evento. Pero aquí no, aquí llega y cuando empieza a comer, como en el control, ¿por qué? Porque hay alcoholismo, y el alcoholismo es la condición que hace de que tú comiences y no puedas detenerte, aunque sea solo una vez al año. Si tú solamente tienes un día al año, como, ¿qué? La rama de noche es la que, una vez al año, y de noche es que surge, pues si tú eres como la rama de noche, y un día al año, tomas y no puedes controlarte, ese día te tomas hasta las lágrimas, pues, eres alcohólico. Y eso es lo que no acepta a la gente, y el hecho de no aceptar y negarlo, es uno de los síntomas de que sí es alcohólico. Así que ustedes, hagan ahora su propio curso, según lo que tienen en su vida, y cómo practican la bendita. ¿Para qué? Y si tienen esa situación, va a dejarla. Bien, por lo tanto, no ser ocasión de escándalo. Dice Pablo, como yo por mi parte procuro contentar en todo a todos, no buscando mi propio bien, porque entonces, entramos en justificación, es para decir, en aquello que mal, y solemos hacer mucho eso, justificarnos, yo no que mal, no es que tienes que estar mal, pero si lo que estás haciendo en este momento, aunque no es malo, no hace bien, al conjunto de gente, mira, ahora digo yo, que de malo tiene, que te abstengas, en ese momento, a veces cuando le pregunto, le dice a alguien, yo no estoy haciendo nada malo, cuando le dicen, yo no estoy haciendo nada malo, ya sabes que ahí hay algo, hay dato encerrado, hay dato encerrado ahí, así que, cuidado con esas frases, que son de las cosas, de la verdad, y te voy diciendo, sino que, que la mayoría, se sabe, eso es lo que me gusta, salvar al otro, se reconoce, responsable de la salvación, de el otro, por eso dice, siga mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo, no es que Pablo, se constituya en la norma, de, las virtudes, sino que, él lo que está diciendo, es que, mira, yo, sigo el ejemplo de Cristo, haz como yo, y sigue el ejemplo de Cristo, eso es lo que dice, es Cristo, el ejemplo, el modelo, aceite, y así entonces, ya habiendo visto, como hay los tipos de lebras, en la vida del ser humano, vamos a, al evangelio, para entender, esta escena, que nos pone, San Marcos, en aquel tiempo, se acercó a Jesús, un leproso, que decía el lebroso, sobre el lebroso, sobre la cercanía, dice aquí, Marcos, que se acercó un lebroso, y que decía el lebroso, que tenía que, fuera del campamento, estar solo, alejado, mira como ya, se rompe, un protocolo, pero, de que manera, se acercó, el lebroso, donde el Señor, porque, esto es diferente, en, en su actitud, en su acción, en, todo el contexto, dice, que se acercó, las rodillas, entonces, cuando tienes un enfermeral, que es tan doloroso, y tú encima, te pones de rodillas, van a ir caminando, de rodillas, y está loco, que van dejando pedazos, por ahí, digo, no son pedazos grandes, pero, tu piel es tan demasiado sensible, así, así que, con todo el dolor, el sentimiento de rellazo, la angustia, de que yo, no abdona, no pido nada, de que, yo, no tengo, el más mínimo derecho, de pedir, nada, de pedir nada, y por eso, las palabras que usa, el lebroso, si quieres, si quieres, no me corresponde, no hay nada, que diga, que eres el Señor, pero, si quieres, estoy a merced, tuya, tú eres el dueño, tú eres el rey, tú eres quien manda, quien gobierna, tú eres el Señor, si quieres, tú eres quien dice, podes tener, estoy en los manos, si quieres, puedes limpiar, y esa actitud, tan libre, tan llana, de una angustia, tal, y un corazón, que en esa situación, se abre, a la total, voluntad divina, toca, las entrañas, de Jesús, dice San Mateo, que si no dio, lástima, pero lástima, en el sentido, de que, él pudo, experimentar, en su humanidad, el dolor, del dolor, del dolor, y por eso, Jesús también, cuando rompe, el dolor, extiende la mano, y lo toca, se aprendió, a tocar al leproso, ese toque, el toque es, sanador, cuando los menes, son pequeños, le duele la pancita, y la mamá, le pasa las manos, y se le alivia, porque es la mamá, y la mamá, el amor que pone mamá, el deseo de que se sale, la preocupación, y se su hijo, los novios, cuando se ama, el toque, en el novio, o tanón, ya le hace vibrar, ese, el calor de la mamá, le transmite, una cantidad, de terrenura, de compasión, todo lo que está, aconteciendo, en ese momento, con este pobre, del oso, que era, un pobre, desgraciado, inservible, nada, basura, así que, está experimentando, en su piel, en su corazón, en su alma, a que Dios, no lo ha abandonado, y ahí, se rompe, la soledad, y además, de ese toque, tan maravilloso, de Jesús, la palabra, de Jesús, esa palabra, de Dios, que es creadora, en el que existió, dijo Dios, y dijo Dios, y se fue, haciendo la creación, por la palabra, y ahora, esta palabra, recrea, en este hombre, la palabra, quiero, quiero, externo, es cariño, es actitud positiva, quiero, queda, dice el texto, que al momento, se le quitó la vida, que prodigió, tan maravilloso, que no solamente, sana el cuerpo, sino que sana, la mente, sana el corazón, con cuánto bolso, se levantó, este hombre de allí, con cuánta alegría, con cuánta energía, con cuánto, ganas de gritar, y de, cantar, como dice el santo, me ponía de canto, de liberación, el Señor le dice, no te lo digas a nadie, pero, para que conste, fíjate, el orden de bíblico, quien tenía que declarar, por el cuerpo, el que, el sacerdote, por eso entonces, es que, en el Evangelio, Jesús le dice, para que conste, ve al sacerdote, y, para lo que mandó, Moisés, por la justificación, porque Jesús, no vino, a cambiar el mandamiento, sino a dar, pleno movimiento, con razón, el hombre, cuando Jesús se va, no se puede quedar callado, cuando tú recibas, un milagro, en tu vida, en tu ser, cuando tú tienes, un toque de Dios, de esta magnitud, tú no puedes callar, esa gran noticia, porque la felicidad, te inunda, de la manera, que te hace, decirlo a los cuatro vientos, y Él no pudo, callarse, de la ilusión, y del gozo, esto es lo que nos pide el Señor, una actitud, de humildad, como la del rey, que yo tenga, que yo tenga una conciencia, de cuáles son mis limitaciones, de cuáles son mis pecados, de cuáles son mis faltas, mis defectos, cada vez que voy delante del Señor, que cuando yo oro delante del Señor, yo no ore, como un pedante, yo no venga con, exigencias, que no me corresponden, porque quién soy yo, para demandarle, sino que, como un corazón, de tal categoría, alcanzamos mucho más, y así, vayamos a hacer el examen del corazón, ya que prontamente, comenzaremos la aparición, y decirle, y así, y así, y así, y así, Amén. 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 Oiremos al Señor, nuestro Dios, el refugio, y nos unimos acá a la presión que está diciendo, Señor, pueblo del refugio. Señor, pueblo del refugio. Por la iglesia, para que siga el camino de la tierra de la esperanza, roguemos al Señor. Señor, pueblo del refugio. Para que los pobres grandes que se reocupen de servir a los pobres y necesitados, roguemos al refugio. Señor, pueblo del refugio. Por los necesitados, para que tengamos la necesidad de compartir nuestros talentos y bienes con los demás, roguemos al refugio. Señor, pueblo del refugio. Por todos, sean nuestros refugios. Para que alcance la luz de la vida en el lugar donde ya nos reina, y el dolor y la muerte, roguemos al Señor. Señor, pueblo del refugio. Por el refugio. Por nosotros, y por todos los afectos a quienes queremos, para que sepamos unir y la fe de la insulanza, roguemos al Señor. Señor, pueblo del refugio. 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Y así es La Iglesia de Jesucristo Así que La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo